¡Hola a todos! Estamos en Halo otra vez. Vamos a continuar por aquí. Teníamos que... no sé bien qué teníamos que hacer, la verdad. ¡Ay, Dios! Martillo Equipos Terrestres, se os acerca muy deprisa a dos naves de transporte enemigas. ¡Buenita sea! ¡A ver todos, tenemos compañía! ¡Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis! ¿Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura? ¿Podéis entrar? ¡Negativo! ¡Vienen demasiado deprisa! ¡Negativo! ¡Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo! ¡Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos! ¡No acháquenlos, marines! Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. ¡Busquemos ese mapa! ¡Mapita! ¿Dónde está? Si sale ahí, ¿no? ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! Vale. ¿Por aquí? Parece que sí. ¿Será aquí? ¿Es aquí? No, punto de control. ¿Por qué hay un punto de control aquí? Ok, voy a agarrarle a Invecibilidad Y nos vamos a ir por acá Because of Yes Estos no me ven ¿A quién si no me ves? Tonto Ay, quiero, quiero esa arma de picos, pero Corre para allá, sí ¡Cállate! Estás muerto ¡Ja! ¿Pero quién habla? Tú Toma, te voy a asfixiar Y agarramos un escudo Porque viene bastante bien Pero ¿por qué no veo? Tengo la luz prendida, ¿por qué no veo? Coño ¿Llegué? ¿En serio? ¿Hasta aquí? Llegué rapidísimo, es muy fácil Analizando El centro de control de Halo está aquí Vale Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario Si no lo he interpretado mal Ok Interesante Un santuario no parece un lugar muy apropiado Para una instalación tan importante ¡Exacto! ¡Exacto! Cortana al Capitán Case Tengo que ir de regreso El Capitán ha perdido contacto Cortana Es posible que su nave esté fuera de alcance O que tenga problemas de equipo Sigue intentándolo Avísame cuando hayas restablecido el contacto Y comunícale que el jefe maestro y yo Hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba Afirmativo Martillo corto Pinzas largas Ok, yo he bajado de... No tengo idea de dónde De por aquí, ¿no? De por aquí he bajado Según recuerdo Sí, porque creo que me aventé desde ahí Venga, musicote Totototón 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 Y ahora, ahí me caí ¿Para dónde tengo que ir? Por acá En la cola Vamos a matar dos de un tiro Soy fenomenal No, pero que de aquí vengo Que de aquí vengo ¿Para dónde tengo que ir ahora? A ver, intentemos yendo por aquí otra vez A ver A ver Por ahí Debe ser por ahí arriba ¿No? No, que por ahí Por ahí he llegado Sí, muy buena música y todo Pero ¿De qué me sirve? No sé si no sé a dónde ir Venga ¿Para dónde? Tutututón 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 ¿Por dónde? Venga ¿Dónde es? Que no lo estoy viendo Por aquí, claro Claramente Toma En la panza ¿Quién me dispara? Tú me disparas Pues toma Little piece of shit Ay, no, no, no Quería prender la lamparita Recarga Aquí dice que hay alguien ¿Será arriba? ¡Claro que es arriba! ¿Ahí hay dónde? Venga, que me tienen rodeado ¡Me tienen rodeado! Toma Adiós a los dos Un saludo Bien Se carga Porque te queda una bala A ver Puto ¡Ay, ay! ¡No! Claro Tengo el lanzacohetes Tengo el lanzacohetes Déjame en paz Coño Estoy muerto ¿Para dónde dijimos que era? Por aquí A ver Hacia arriba Por el otro lado Por aquí Claramente Claramente Que es por aquí Aún no bajan Granada ¡Pum! Adiós amiguitos Ahí vienen bajando Estos ¡Ahí! ¡Ahí quédate! ¡No te muevas! Claro que sí Aquí se han estado antes ¿No? Ahí pude haber agarrado La invisibilidad Pero no La agarré antes ¿Ahí dónde? ¿Pero dónde estás? Coño Cozón Oh, se alcanzó a mover Maldito élite ¡Te odio! ¡Ay! Me has asustado Discúlpame Me has asustado En verdad No quiero lastimarte Pero me has asustado Me estás asustado ¡Venga! ¡Son un montón! Estaba guardándome el cohete Para los de aquí Pero bueno ¿Por dónde es? Por aquí No Ah, sí Por aquí Por aquí Venga Vamos a usar el cohete Contra los Contra los élites Ah, esto es simplemente Una granadita Y con eso les voy Toma Llévasela a tu tribu Por favor ¡No! A tu tribu Maté al otro Maté al otro No Obviamente ¡No! ¡No! No quería hacer eso No quería hacer eso Pero bueno Ya lo hice Ahora que Tú también Adiós Se me queda una bala Bueno Un cohete Ah, en serio Para eso brasté La granada ¿Tienes más granadas? Edite Dame granada A ver Para ustedes Viene otra Es solo uno No la voy a desperdiciar En una Toma Es que en uno No la voy a desperdiciar Y ponen los tres Otra vez juntos Pero sí No le doy Bien Con eso basta Muérete Esperamos A que se recupere El escudo Pues ahí te van mis balas Tú no te preocupes Tú no te preocupes Sí Granada de plasma Bien Tenemos Una granada To, 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 to To, 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 to Ah, put Bueno Bueno, bueno ¿Otra vez? ¿Por qué no? Bueno Al menos Ya es desde acá To, 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 to To, 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 to Recordamos ¿Pero por qué paras la música? Coño, que estaba muy bien A ver, tú, tú deja de dispararme, ¿vale? No tienes ningún derecho a dispararme Recupera escudo Que sigue mi voz Ay, Dios, ¿de dónde? ¿Desde dónde? ¡No! ¡No! ¡Venga! Tan cerca y tan lejos Recupera escudo, otra vez Ok, sabemos que están allá Vamos a usar el elemento factor sorpresa Ay, Dios, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Tú, déjame en paz Vale, muérete ¡No! Desde el otro lado me disparaban ya ¡Toma! ¡Pum! ¡Vengala! Pues quédatela De todas formas no llegas ¡Oh, vida! Tan cerca y tan lejos, ¿eh? Es como una filosofía de vida Tan cerca y tan lejos Me cago en ¿Por qué otra vez a mí? ¿Por qué? No sabré dónde estoy No sabes dónde estoy, élite Muere Tengo dos granadas de plasma ahora Gracias Venga Ojalá la batería de mi celular fuera Como la de esta lamparita Que se recargara sola Para que la apago Bye Venga, bruso Venga, élite Quédate ahí No, déjame tú Ay, Dios Ya no tengo granadas ¡Ya no tengo granadas! Pues morí Ay, que me queda uno de cohetes, ¿no? ¿No? Sí Me queda uno del cohete Ok, a ver Señales SOS Aquí luego, luego hay dos Pero que no se murió este Es bastante bueno ¿Por qué huiste? Ay, no prendas la luz Ok, ya no tenemos munición Pero eso no es ningún impedimento ¿Dónde hay más granadas? Ok, ahora podemos cambiar esta por esta Ok, tenemos las cuatro granadas ahora mismo Habían más enemigos por aquí, ¿no? No sé para dónde tengo que ir, la verdad Punto de control Es por aquí Tomen, muéranse, pues ¡Muéranse! O al menos tú, muere En tu cara Ay, Dios Está muy oscuro aquí ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ay, no! Que susto, Quilchun Suesta Sí, estoy jugando mucho con el Fluffy ¿Por qué te mueves tanto? ¡En el pelvis! Debe de rearle Bastante Me compara esto de ti, pobrecito ¿Y ahora dónde estoy? Estoy donde, donde me bloquean la puerta, ¿no? Al principio Punto de control ¡Yay! Cortana Eco 419 El jefe y yo estamos arriba Solicito evacuación ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Recibido! Voy para allá Dice lo mismo ¡Uy! ¡Chin! No se la pegué No se la pude pegar Venga, ya necesitamos la lámpara Venga Tiene que haber tantos Toma, en el pie Más efecto Imposible Cuatro granaditas de plasma ¿Dónde estás? No, no, no No te muevas No te muevas Ahí quédate No, las granadas Mis preciosas O sea, está aquí el Este del pacto No puede significar Muchas cosas buenas ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Eh? Está aquí Ah, no No es el del pacto Que es la mía Que es mi nave Es mi nave Vámonos Estoy feliz Vámonos Vámonos Vamos allá Martillo Toma las coordenadas Que es plan de vuelo Vámonos Eh, Cortana Esto está bajo tierra El pacto ha hecho Un examen sísmico Y mi análisis muestra Que Halo está lleno De túneles Que rodean Todo el anillo Espero que no te equivoques Cortana Este pelícano No gira bien Mire el lado positivo Martillo Lo último que el pacto Espera Es un ataque aéreo Bajo tierra Aéreo Bajo tierra Pero qué gráfica Vale Hemos completado El cartógrafo ¿Qué sigue ahora? ¡A la carga! Ajá Me huele raro Dice Huele a humano Hasta aquí hemos llegado Recibido Ahora veremos Cómo llegar al centro De control Dispárales Dispara Dispara Partillo corto Desarmador Largo Ay Dios ¿Dónde me saliste? Muérete No me dispares No me disparen Oh, que se me va Que se fue Que se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren ¿Dónde tienen granadas? ¿Vas a entrar? Pues entra Entra, ven Calla Me tienen rodeo Punto de control Sí, que tengo dos granadas de plasma Muy útiles Elite, deja de moverte tanto Quiero matarte, ¿no lo ves? ¿Dónde? Esto me figura como algún mapa de De Halo 3 Puede ser, del Reach Tomen una granada De mi parte para ustedes Consérvenla Guárdenla como Como un preciado tesoro Plasma Alguien me dispara desde arriba Muere Pállate Estás muerto No puedes hablar Los muertos no hablan, ¿va? ¡Ve por ella! Consíguela Oh Dios Porque están aquí Sí, no, es Es un No, pero se parece bastante ¡En tu pie! Y ya está Vamos por las granadas Las fuerzas del pacto Son más numerosas De lo que preveía Parece que tienen Toda la región asegurada ¿Puedo ir por aquí o me caigo? Puede ir por aquí, ¿no? Por ahí no Pero por aquí sí Vale Qué bueno No quiero esto Esto es una porquería O al menos para mí lo es Ok, a ver ¿Por dónde llegaron estos? Esto es por aquí Y yo llegué por aquí, ¿no? ¿No? No, yo no Interesante Aquí el clima parece natural No artificial Me pregunto si los sistemas Medioambientales del anillo Están estropeados O si los diseñadores Querían que las instalaciones Tuvieran un clima ¡Calla, calla, Cortana! ¡Coño! Pero ¿Quién me mató? ¿Ves, Cortana? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué las mujeres No se pueden callar, eh? Cortana, cállate, por favor A ver, calla Por favor Te lo pido ¿Vale? Apagamos la lucecita ¡Cállate! Interesante Aquí el clima parece natural No artificial Me pregunto si los sistemas Medioambientales del anillo Están estropeados O si los diseñadores Querían que las instalaciones Tuvieran un clima horrible ¿Qué me dispara? A ver, ¿desde dónde me... Ah, es una Banshee Aquí, equipo Zulu Solicitando ayuda inmediata De las fuerzas del menú ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Cambiamos de arma Creía que no quedaban Fuerzas humanas En esta parte del anillo Cortana, equipo Zulu Os recibo Equipo Zulu Aquí, Cortana Mantened la posición Vamos para allá Ah, eres tú Recibido ¡Damos prisa! ¡Ay, Dios! Que me caí Que me caí ¡Toma! ¡En la mano! ¿Este es un mapa... De los multiplayer? ¿O es solo mi... Mi... Especulación? ¿Quién murió? ¡Ay, Dios! ¿Cómo soy caminazo? Y le apliqué la cobra aquí ¿No puedo bajar por aquí? ¿Cómo puedo romperlo? ¡Venga la Banshee, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero dónde? Estoy contigo No Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Venga! Dios ¿Por qué tengo que morir tantas veces? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde estarás? Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí, equipo zonoso, la necesidad de ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Voy a morir. ¡Bájate de ahí! Coño, si me hubieras hecho caso. Les dije que no. Les dije que no, dice este. ¿Izquierda o derecha? Cortana, escuchamos ese discurso ya 20 veces. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. ¡Puedes callarte la última vez! Aquí, equipo zonoso, solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo zonoso, os recibo. Equipo zonoso, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Hay que avanzar todo lo que se pueda. Recibido, ¡damos prisa! Hay que avanzar todo lo que se pueda y voy descuyendo ahí. Ya no me quedan balas, ¿eh? ¡Bien! Me están desde atrás. Pero ¿por qué son tan malditos cobardes? ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, élite! ¡Ven por mí, élite! ¡Ay, Dios! ¡Está repleto de enemigos! ¡Ya, ya, vale! A ver, Cortana, vuelvenos a decir todo. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Querían que tuviera un clima horrible, ¿vale? ¿Contenta? ¿Puedes callarte? Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. ¡Pero muere! ¡Aquibido! ¡Damos prisa! Estoy siendo atacado por todos lados, ¿eh? No sé... no sé para dónde hacerme ya. ¡Venga! ¿Cómo subiste ahí? ¡Toma, Dolor! Dame, dame tu arma. ¡Pum! ¡High five! Pero, ¿por qué? ¡Cállate! ¡Se burlan de mí! ¡Mamá, otra vez me estás molestando! Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Un clima horrible, Cortana. Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Venga, déjenme en paz. Yo quiero morir. ¡No quiero morir! Equipo Zulu, aquí, Cortana. Mantened la posición. Vamos para allá. ¡Ah, no! Tengo que morir de 80 millones de veces en cada capítulo. Por eso no paso el juego, porque muero mil millones de veces. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me voy a prender esto de memoria y después cada vez que vaya a algún lugar y quiera lo frío o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. No sé si el clima está estropeado o el anillo... o quería que se fueran aquí. Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Bien. Ahora vamos a esperar. Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. ¡No! No, no, no. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Coño, 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 déjame en paz, puto. Recibido, daos prisa. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Qué a mí? A ver, puto. Muérete. Venga. ¿Será más fácil si voy por abajo? ¿No? Sinceramente no creo. ¿Quieres morirte? ¡No! En serio, me acabo de suicidar yo. Explotó él y morí yo. Apaga la linterna. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! ¿Quieres dejar de verme? Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Cortana, equipo Zulu. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido. ¡Dos presa! Venga, déjenme en paz todos ya. ¡No! Adiós, alcanza la Bansheed. Y mándale un saludo. Eso, vela. Mírala, obsérvala. Es hermosa, ¿no? No tengo granaditas. No tengo granaditas. Pues muere. Me dejé matarlo sin arriesgar mi integridad. Pero no pude. El otro está ahí. Y el otro está aquí. Por aquí estaba. Andamos. Estoy haciendo todo con mucha cautela, ¿eh? No quiero morir. ¡No quiero morir! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡No! Venga, que quién me dispara de la derecha. ¡Tú! ¡Tú, puto! ¡Sí, sí, tú! ¡Muere! ¡Tú! ¡No huyas! ¡No huyas! Sin munición. ¿Podría haber algo mejor que sin munición, sin granadas y con esto de balas? ¿Podría? Una granada. Sí, una. Y un élite. Por si acaso un élite. ¿Dónde está? Que venga el élite. Dios. La granada se fue. Sí, lo mismo digo. ¡Lo mismo digo! ¡Muérete ya! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Más no! ¡Más no! Momento. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La Banshee. ¡Venga! ¡Pero! ¡Ay, Banshee! ¡Venga! ¡Déjame en paz! ¡Ándate a volar por allá! Me tengo que estar cuidando del élite que está por aquí. Yo lo oí. Ahí, 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 ahí. Están aquí enfrente. ¡Shh, shh! ¡Calla! ¡Vá en paz! Llévala con tu tribu. Venga, le voy a llegar del otro lado. ¿A qué no te lo esperabas, eh? ¿A qué no te lo esperabas? ¡Puto! ¡Ven aquí! O sigue huyendo. Lo que prefieras. Lo que te venga mejor. ¡Ay, no! Tú no vengas. Tú mueres. Muere lejos de mí. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Cuándo? ¡Interesante! Aquí. Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados. O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu. Os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición. Vamos para allá. Recibido. ¡No os prisa! ¡Ay, Dios! ¿Dónde? No voy a pasar este nivel nunca. ¡Nunca! Se llama el capítulo eterno. Vale. Último intento. Y si no, pues lo dejamos por aquí. Que no ha hecho nada. ¡Cállate, Cortana! Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Sin más. Because of their reasons. Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Si podía correr sería mejor, claro. Cortana, equipo Zulu. Os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición. Vamos para allá. No, no, no. Huya. Recibido. ¡Damos prisa! ¡No! ¡No! ¡Vete! 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 Ya sé, ya sé, cállense. No sé, quédate a averiguarlo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Punto de control, por favor! ¡Un puto control, lo que sea! ¡Sí! ¡Sí! Lo logré, estoy tan feliz. Ok. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente video, pues, seguiremos. Ay Dios, no puedo creerlo. Vale. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Bye.